Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Por orden del Ministerio de la Protección Social se llevó a cabo la Jornada Nacional de Vacunación. Con puntos fijos en lugares estratégicos del municipio, se suministraron los diferentes biológicos. En el municipio se dio cumplimiento a la primera Jornada Nacional de Vacunación del año, con lo cual se pretende aumentar los índices de cobertura en todos los municipios del país. Está cumpliendo con varios requisitos que garantizan la cobertura de vacunación a niños menores de 5 años, a adolescentes de 10 a 19 años y a adultos jóvenes menores de 49 años en el tema de Sarampir y Rubiola. En todos los puntos fijos ubicados en lugares estratégicos, fueron suministrados los biológicos en el esquema permanente. Tenemos ubicados más o menos 7 puntos de vacunación a nivel rural, en el sector del Páramo, en Alto Charco, en Chaco, en cada una de las veredas está un equipo humano haciendo todo el proceso de vacunación en niños. Tenemos una respuesta positiva a las personas, vemos que desde las 8 de la mañana las filas no han disminuido, eso significa que la gente está interesada en cumplir con esos esquemas de vacunación y en garantizarle los derechos a los niños. La jornada fue aprovechada para suministrar la primera dosis de BPH contra el cáncer de cuello uterino a las niñas desescolarizadas o que por diferentes motivos no pudieron acceder a la vacuna en las jornadas que se hicieron en las instituciones educativas del municipio. Tenemos ya varias niñas vacunadas en este momento en el proceso, las recomendaciones para todas las mamás y para estas niñas también que están pendientes de la segunda dosis porque a veces se coloca la primera dosis pero se pierde el esquema porque no son continuas en su proceso de vacunación. Nuevamente el mensaje es para toda la comunidad para que no solo aprovechen este tipo de jornadas sino que se acerquen a los centros de salud donde permanentemente se está vacunando, además de la estrategia casa a casa. Las estrategias de vacunación están todos los días, está el puesto de vacunación del centro de salud el cual está desde las 8 hasta las 4 de la tarde todos los días sin horario de cierre para almuerzo o sea que pueden acercarse en cualquier momento y cualquier inquietud que tengan pueden acercarse a la Secretaría de Salud. La gestora social Amparo Marroquín se unió a esta jornada nacional con la entrega de obsequios a los niños que se acercaron a vacunarse.